Pusieron preso a tu marido, Guillermina Pusieron preso a tu marido, Guillermina Y se lo llevaron a una fuerte prisión Como Guillermina quería tanto a su marido Fue hasta la cárcel a cantarle una canción Fue hasta la cárcel a cantarle una canción Murió mi madre, yo estaba ausente Murió mi madre, yo estaba ausente Yo ausente estaba, yo no la vi Pero me dijo mi padre que en su lecho de muerte Alzo su mano y me bendijo a mí Alzo su mano y me bendijo a mí Niña del campo que corta flores Niña del campo que corta flores De no me olvides y de azar Corta una rosa de dos colores Para mi amante que está al llegar Para mi amante que está al llegar Niña que bordas la blanca tela 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 Bordame el mapa de Venezuela Y un pañuelito para llorar Y un pañuelito para llorar En el centenario del hombre De las cosas más sencillas Este tributo Al poeta del pueblo Aquiles Nassol ¡Feliz cumpleaños!